La muchacha del dije El sistema estaba unida al extremo de las cuerdas suaves de su instrumento. Estacionó el auto a unos metros de una casa de música. En su mente solo convergían notas y melodías, sinfonías y conciertos que en su imaginación repasaba de memoria. ¿Bajó y caminó mientras apresuraba el compás o lo sostenía? Allí sonriendo y acariciando las primeras hojas del otoño. Su madre le había dicho alguna vez, si no aprendes a apreciar el sonido del viento entre las hojas, nunca serás un buen músico. Ella era bailarina y le enseñaba sus destrezas. Vivaldi aprendió a escuchar a la naturaleza. Era sensible a los cuatro elementos. Cierra los ojos. El verano se ha marchado y ahora el otoño te abre el paso y te extiende un sendero de... Se detuvo. Había llegado hasta las puertas de la casa de música. Debía comprar algunas partituras antes de llegar al teatro. En breve estaría viajando a Italia. La escala de Milán recibiría la gran orquesta. Visitaría como cuando niño la galería Vittorio Emanuel. Pasaría allí la más hermosa primavera, lejos del invierno argentino. Se dirigía al segundo piso. A un costado observó una partitura. Concierto número uno, la primavera. Antonio Lucio Vivaldi. Se veía en el teatro ejecutando los movimientos de aquella agraciada pieza. En ese momento oyó. Permiso. Se apartó. Una bella muchacha se adelantó. Sus violines se rozaron. Ella ascendía la escalera cuando él, gentilmente, llamó su atención. Disculpe, creo que dejó caer esto. Dos pececitos de colores. Ah, gracias. Estaba en mi bolsillo. Muy amable. La vio subir y también lo hizo él. Ella se perdió entre las piezas musicales. Intentó varias veces encontrarla con su mirada. La joven no se dio cuenta. Estaba efectuando el pago cuando vio que desaparecía escaleras abajo. Rechazada, dijo la empleada devolviéndole su tarjeta. Él le extendió otra. Es el sistema, dijo la vendedora. Y el destino, murmuró. Se apresuró a salir. La cabellera rubia se había esfumado de su mirada. No la vería más. Fue hasta su auto. Retomó su camino. La avenida estaba colmada de automóviles. Reflexionó sobre el espíritu y la paciencia. Silencio, se dijo. Por el espejo retrovisor, advirtió que una moto se abría paso entre los vehículos. Casi llegaba a la esquina. El giro hacia la derecha estaba habilitado. Un auto de alquiler le cerró el paso intentando tomar ese sentido. La vio parada en la esquina. La moto se detuvo un instante y el sujeto que iba detrás le arrebató el violín. Doblaron. Ella corrió instintivamente. Él bajó veloz del auto. La vio alejarse unos metros más adelante. Sobre el piso, una partitura. Concierto número uno, la primavera de Vivaldi. Y él dije. De dos pececitos. Habían caído sobre las lajas. Los levantó. Miró hacia donde estaba la muchacha. Ella ascendía a un taxi. Intentó doblar, pero algunos peatones molestos por su maniobra. Le señalaban la luz roja. Cuando giró, todos los techos de los autos de alquiler le eran similares. Sintió pena por la muchacha y por no haber podido socorrerla. Ahora repasaba los movimientos del invierno con su mente. Dos semanas más tarde, estaba en Milán. La primavera lo agasajaba con todos sus primores. Había llevado consigo el dije y la partitura. Solamente su nombre estaba escrito. Marí. Durante el concierto la imaginó entre las partituras de la casa de música. Al final, los aplausos lo arrebataron de sus pensamientos. Una lágrima corrió hasta posarse levemente sobre su violín. Una composición sublime entre el cristal de sus suspiros, rozando las cuerdas. La orquesta se encaminaría hacia París, Mónaco y, finalmente, Madrid. Entre sus textos, mantenía su tesoro. Esos peces de colores que miraba de tanto en tanto. ¿Dónde estás? Se preguntaba. Durante su permanencia en Francia, no dejó de visitar la ciudad de Mirecourt, a orillas del río Madón, en la maravillosa región del Gran Este, Lorena. Así se dirigió para adquirir un precioso violín, Georges Janot, que lo acompañaría hasta Buenos Aires. Obelisco. Última semana de invierno. Estacionó su auto. Abrió el baúl. Se cercioró que el estuche estuviera allí. Celosamente cerró la portezuela. Llegó hasta la casa de música. Cada mujer le traía recuerdos de Marí. Entró con la excusa de hurgar entre las obras musicales e instrumentos. Subió y bajó las escaleras mecánicas. ¿Lo puedo ayudar? Le preguntó un empleado. Quisiera comprar las partituras de las cuatro estaciones de Vivaldi. El dependiente sonrió. Mire así, en la esquina, dijo señalando un rincón del negocio. En la esquina, repitió, mientras se acercaba. Ah, tal vez esté agotada. Los estudiantes del conservatorio han comprado todas. Lo acompaño. Él prestó atención y pensó. En la esquina. Ah, mire usted. Aquí, pero no están completas. Invierno, verano, otoño. Falta la primavera. La llevaré. Depende de cuando tenga usted su examen, podremos conseguirle la pieza que falta. ¿Dónde queda el conservatorio de música? ¿No estudia usted allí? Ah, no. Soy concertista. Ah, cuando salga, tome hacia la derecha dos cuadras. Al llegar a la esquina, cruce. Y a mitad de la calle encontrará usted una puerta de roble. Allí reside un viejo maestro. ¿Billón? Pero desconocía que habría allí una academia de música. No, respondió el muchacho. Prepara alumnos para la escuela. ¿Conoces a Marí? ¿Marí? Es asidua de esta casa, pero se ha vuelto a su ciudad porque le han robado su violín. ¿Sabes cómo puedo encontrarla? Es importante. Se trata de su instrumento. ¿Vende usted violines usados? No compramos instrumentos. No. No te confundas. Si puedes ayudarme, hazlo. O iré a visitar al viejo maestro. Venga conmigo. El muchacho fue hasta la vereda. Tomó su celular. ¿Cuál es su nombre? Pierre Labert. El muchacho le pasó su teléfono. Parado a unos metros, no alcanzaba a escuchar. ¿De qué hablaban? Buscó su auto y se marchó. Se detuvo en una casa de fotografías. Habló con el encargado. ¿Color o blanco y negro? Color y el tamaño más grande y brillante. El vendedor se rascó la cabeza. Nunca le habían pedido un trabajo de esa naturaleza. Se esmeró. Eligió la mejor toma. La imagen se volvió gigante. Pagó y salió. En el auto dispuso las cuatro estaciones de Vivaldi. El disco se repetía una y otra vez. Con el invierno a pleno, llegaría hasta la estación de autobuses. Estacionó. Se dirigió despacio hasta el andén cuatro. El invierno, pensó. La primavera daría inicio a sus primeros compases. La veía bajar del autobús. Ella sonreía sonrojada. Los peces de colores que reflejaba la gigantografía lo mostraban muy gracioso. Yo soy Marí, se adelantó él, entregándole su partitura y su dije. Si los vuelves a perder, me perderás a mí, dijo él. Ella tomó su broche. Tengo tiempo para un café ligero. Volví por mi examen. El maestro me procurará un instrumento. Estoy sin alma. Él lloró. Un músico sin su instrumento es un alma errante, afirmó. Permíteme abrazarte. Nunca me sentí tan sola como yo en la escala. Ansiaba regresar desde Italia y encontrarte. Regresé a mi casa allá en el mar. El maestro Billón me dio esperanzas. Empezaré de nuevo. Mira, las hojas están hundidas en la última escarcha. Sin darse cuenta a ella, estaban al lado de la cajuela del auto. Él la abrió y tomó la caja. Es para ti. Tus peces te han traído este George Janot desde el otro lado del mar. Un bocinazo lo sorprendió. Escuchó improperios. Como las hojas secas del invierno se exponía ahora a la realidad. Marí no estaba. No la había abrazado. Miró el reloj. Se sentía agitado. Faltaban pocos minutos para el arribo del bus. Tomó el estuche de su violín. Lo abrió. Cerró la puerta del auto. Corrió hasta la plataforma cuatro. Desplegó el afille de los peces coloridos en el momento justo en que descendía Marí. Ella sonrió y bajó la cabeza. Al pie del ómnibus, él la recibía tocando el segundo chimiento de la armonía y de la invención. Ensayo de la armonía y de la invención. La primavera de Vivaldi. Mientras las últimas hojas secas del invierno se elevaban por capricho del viento. Esa noche, en el hotel en Milán, dispuso la partitura y los peces junto a la ventana. Se deleitó una vez más con las cuatro estaciones de Vivaldi. Se sentía ansioso. A la mañana siguiente abordaría su vuelo hasta Buenos Aires. Nada lo detendría. Hasta que un día, Pierre llamó al pie de la escalinata de la casa de música. Volvió a entregarle su dije y su partitura a Marí. La muchacha del dije, cuento de mi autoría, Oscar Sandoval Martínez. Producto de una consigna de nuestro Café Literario Internacional, La Torre de las Palabras, en su modalidad virtual. Premio Raíces por Difusión Cultural, año 2020, otorgado por el periodista argentino, señor Osvaldo García Napo. Desde la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Muchísimas gracias. Gracias.